Tiene que cambiar con todas las llaves. ¿Por qué digo? ¿Cómo tiene que salir? Claro. No hay otra cosita que te voy a decir. Estas llaves antiguas ya vienen ahora, las modernas vienen ahora más chicas. Y ahí tienes que ponerle brides con huecos y verles las distancias que tienen. Parte de la calle Teodomiro Barrosco, un sector lateral de la plazuela César Vallejo y Barrio Alto resultaron con aniegos tras registrarse una fuga de agua en una de las redes que salía del buzón matriz. Sí, lo que pasa es que esa etapa, como tiene años, había unas piedras bien grandes y con el tiempo pasan camiones, ese tema, y eso poco por poco, con el peso, la estaba asentando. Y como la asentado, imagino que le ha cogido la llave de acá del agua, y eso me imagino habrá una abertura, una pequeña abertura que poco por poco sale el agua. Ese ya tiene años, tiene tiempo de la cooperativa. La incomodidad de los vecinos y la demora en la intervención los llevó hasta la municipalidad, en donde pidieron el apoyo para poder solucionar el problema que llevaba ya una semana. Desde la semana pasada, más o menos ha sido del miércoles, por ahí de esos días, y hemos estado poco por poco sacando el agua, el agua, y ahora mira, hemos hecho un canal por acá porque como está libre, pero ese no es el tema, tenemos que darle solución. Lo que pasa que ahora, acá presento con el señor funcionario, nos dice que nos va a apoyar en este problemita. Y estamos esperando a que nos apoye. Solamente es agua, porque como tengo que estar una semana y eso poco por poco se hace como un hongo, el agua comienza a pudrirse, y eso comienza a salir como fuera de desagüe. Hasta el lugar llegaron algunos trabajadores sediles, que analizaron la situación y concluyeron en que la solución sería el cambio de tubería y llave. Ahí sale el agua, de adentro, de adentro sale el agua. La antigüedad y la negligencia ciudadana han hecho que este buzón pueda estar arenado con piedras y hasta con basura. Si lo pueden cambiar, excelente, pero hay que darle solución. No sé cuál será el trabajo del señor. Los ingenieros tendrán que ver acá cuál es la solución. ¿Y esto no es la causa de que nosotros en esta historia no tenemos agua? Bueno, no lo sea, porque como está así, bueno, no se ha movido nada, lo que pasa es que sale agua. Bueno, en mi casa está llegando agua normal, porque antes no estaba llegando. No, no, anteriormente, sí, anteriormente. ¿Se ha detectado en algunas viviendas que no hay agua? Bueno, no lo sé, los vecinos dicen... Acá, acá en el barrio Guayana no tenemos, muchos no tenemos agua. Claro, como dos, tres semanas no tenemos agua. ¿A partir de este problema o ya desde antes? Ya desde antes. Supuestamente una vecina tengo que habló con la municipalidad y dijeron que estaban malas válvulas, pero no sé qué válvulas. Hasta el cierre de nuestra edición, los trabajos para solucionar este inconveniente ya se habían iniciado.